¡Suscríbete! 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 El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stott Un chico muy travieso Que molesta a el gato Que nunca le hizo daño Y se porta bien Atrapando a los ratones Tres gatitos Perdieron sus guantes Y empezaron a llorar ¡Oh, madre linda! Estamos tristes Pues hemos perdido los guantes Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pastel Miao, miau, miau, miau Miao, miau, miau, miau No comerán del pastel No comerán del pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a llorar Oh madre linda, mira, mira Pues hemos hallado los guantes Usen sus guantes, gatitos traviesos Y les daré el pastel Comeremos el pastel Comeremos el pastel Tres gatitos usaron sus guantes Y comieron su pastel Oh madre linda, tenemos miedo Pues hemos manchado los guantes Ensuciaron los guantes Gatitos traviesos Entonces los deben lavar Miau, 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 miau Miau, 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 miau Empezaron a suspirar Empezaron a suspirar Tres gatitos lavaron sus guantes Y después los colgaron Oh madre linda, mira, mira Pues hemos lavado los guantes Lavaron sus guantes Son gatitos buenos Pero huele a ratón cerca Miau, 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 miau Encontraremos al ratón Encontraremos al ratón Wow Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Sonrito Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti ¡Cumpleaños zorrito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños zorrito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Mmm! Escribamos una carta, una carta santa Escribamos una carta, una carta santa Querido santa Querido santa Un buen chico he sido Querido santa Un buen chico he sido Querido santa En la lista debo estar Querido santa Quiero algo colorido Querido santa Unos legos para armar Navidad, navidad, navidad Se acerca Santa, santa, santa Regresa Escribamos una carta Una carta santa Escribamos una carta, una carta santa Querida santa Querido santa Querido santa En la lista debo estar Querido santa Quiero algo original Querido santa Un avión para volar Navidad, navidad, navidad Navidad, navidad Se acerca Santa, santa, santa Regresa Escribamos una carta, una carta santa Escribamos una carta, una carta santa Querido santa Un buen chico he sido Querido santa En la lista debo estar Querido santa Te damos todos gracias ¡Feliz navidad! ¡Mucha paz y felicidad! Navidad, navidad, navidad Se acerca Santa, santa, santa Regresa Escribamos una carta, una carta santa Escribamos una carta, una carta santa Santa, 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 Gracias por ver el video.